Un grupo de hackers halló una falla de seguridad en WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, e instaló un programa espía en teléfonos, afirmó el martes la compañía, en lo que significa un nuevo problema para su casa matriz Facebook. La vulnerabilidad informada primero por el Financial Times, y reparada en la última actualización de WhatsApp permitió a los hackers insertar un programa maligno en los teléfonos mediante una llamada al teléfono en cuestión a través de la aplicación, que utilizan unos 1.500 millones de personas. Según el Financial Times, que cita a un distribuidor de programas espía, la herramienta fue desarrollada por una oscura firma basada en Israel llamada Anso Group, acusada de ayudar a gobernos desde Oriente Medio a espiar a activistas y periodistas. Expertos en seguridad indicaron que el código maligno guarda similitudes con otras tecnologías desarrolladas por la firma, asegura el de New York Times. La nueva vulnerabilidad de seguridad que afecta los aparatos de Android y los iPhones de Apple, entre otros fue descubierta a principios de mes y WhatsApp se dedicó rápidamente a resolverlo, lanzando una actualización en menos de 10 días. WhatsApp alienta a la gente a descargar la última versión de nuestra aplicación, así como a mantener al día el sistema operativo de su teléfono, para protegerse de potenciales ataques de seguridad diseñados para comprometer información almacenada en el teléfono portátil. Vocero de WhatsApp. La compañía no comentó el número de usuarios afectados o quienes fueron objeto del ataque, y aseguró que había informado del asunto a las autoridades estadounidenses. El programa espía que afectó a WhatsApp es sofisticado y estaría disponible solo para actores avanzados y altamente motivados, dijo la compañía, agregando que se apuntó contra un selecto número de usuarios. Este ataque tiene todas las marcas distintivas de una compañía privada que trabaja con algunos gobiernos en el mundo. WhatsApp informó sobre el tema a organizaciones de derechos humanos, pero tampoco las identificó. Tifico.